¿Alguna vez has borrado occidentalmente un chat de WhatsApp y luego te has arrepentido? Pues déjame decirte que no estás solo. Millones de usuarios enfrentan este dilema, especialmente con la creciente dependencia de WhatsApp como plataforma de mensajes, pero afortunadamente los mensajes de WhatsApp que han sido eliminados pueden ser rescatados. Sí, 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 así como lo escuchas, pueden ser recuperados y para eso hemos preparado esta guía donde te voy a explicar la solución para recuperar mensajes eliminados de WhatsApp en iPhone con copia o sin copia de seguridad. Por supuesto que antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte de ningún próximo video. ¿Cómo recuperar mensajes borrados de WhatsApp en iPhone sin copia de seguridad? Pues bien, WhatsApp no proporciona una forma directa de restaurar las conversaciones borradas y aunque siempre existen herramientas gratuitas que nos permiten ver, salvar y recuperar la copia de seguridad, no siempre suelen funcionar muy bien. Es por eso que siempre recomiendo software especializados y profesionales como lo es el TechnoShare, Uldata, WhatsApp, Recuperación, que es un programa precisamente para eso, para recuperar mensajes borrados de WhatsApp sin tener que desinstalarlos y asimismo nos permite recuperar hasta 25 tipos de archivos incluyendo mensajes de texto, fotos, contactos, videos, notas de voz, etc. Todo esto en nuestro dispositivo iOS y bueno, la herramienta es todo en uno ya que ofrece tres modos para restaurar los archivos eliminados desde dispositivos iOS, desde un backup de iTunes y también lo podemos hacer en dispositivos Android. Para eso simplemente vamos a ir al sitio web oficial que te voy a estar dejando en la descripción y vamos a descargar e instalar el programa en nuestro ordenador. Luego de eso lo vamos a ejecutar, vamos a conectar nuestro teléfono celular al equipo vía cable USB y seleccionaremos la primera opción donde dice dispositivo iOS y después pulsamos el botón de comenzar a escanear. Una vez completado el análisis vamos a elegir el historial de WhatsApp o sus adjuntos como lo pueden ser mensajes de voz, videos, fotos incluidas y vamos a pulsar el botón de recuperar. De esa forma, los mensajes que hemos borrado de WhatsApp se van a recuperar sin ningún problema. El método dos consiste en recuperar chat borrados de WhatsApp en iPhone a través de iClub y es que bueno, como usuarios de iPhone contamos con la herramienta más clásica de todas que es el iClub. Usar la copia de seguridad que allí tenemos puede recuperar nuestros datos de WhatsApp pero antes de usar este método debemos comprender en primer lugar si nuestro teléfono no tiene ninguna copia de seguridad pues no vamos a poder restaurar nada. En segundo lugar, si la copia de seguridad de iClub consiste en sobrescribir los datos originales pues debemos tener en cuenta que se nos van a ahorrar otros datos del iPhone originalmente del teléfono. Y bueno, una vez aclarados esos dos puntos vamos a proceder con el método y en primer lugar vamos a asegurarnos de que nuestro teléfono tenga suficiente batería para evitar que el dispositivo se bloquee debido a problemas de energía durante el proceso de recuperación. Luego de eso vamos a ir a la opción configuración de nuestro iPhone y tocamos la pestaña general. Haremos clic en restablecer, luego vamos a seleccionar borrar todo el contenido y la configuración. Vamos a ingresar el código de acceso de nuestro iPhone y haremos clic en borrar iPhone para confirmar. Ahora que el dispositivo se ha limpiado vamos a tener que restablecerlo y cuando lleguemos a la pantalla de aplicaciones y datos asegurarnos de hacer clic en restaurar desde iCloud Backup. A continuación se nos va a pedir que iniciemos sesión en la misma cuenta de iCloud que hemos realizado la copia de seguridad de los datos y haremos clic en elegir copia de seguridad. Vamos a seleccionar el archivo donde tenemos nuestra copia de seguridad y vamos a confirmar la selección. Todos los datos, incluido WhatsApp, se van a restaurar en el iPhone. El método 3 para recuperar conversaciones en iPhone de WhatsApp es mediante iTunes y bueno, del mismo modo, iTunes también va a poder restaurar la copia de seguridad de WhatsApp en el iPhone y bueno, al igual que lo hace iCloud, iTunes no puede restaurar de forma selectiva. Todos los datos del dispositivo se van a restaurar junto con WhatsApp y tenemos que asegurarnos de que iTunes tenga datos recuperables ya que de lo contrario puede provocar la pérdida permanente de los datos. Una vez comprendido esto, te voy a explicar el proceso y bueno, en primer lugar vamos a desactivar la sincronización de iCloud y actualizar a la última versión de iTunes en nuestro sistema. Vamos a conectar el iPhone a la computadora a través de un cable de datos. Vamos a abrir la pestaña Resumen en iTunes y vamos a seleccionar nuestro dispositivo allí. Luego de eso vamos a hacer clic en la opción Restaurar Copia de Seguridad y para eso nos aparecerá un botón que dice Restaurar. Luego de eso vamos a seleccionar la copia de seguridad deseada y si se nos pide la contraseña la vamos a ingresar para finalmente dar clic en el botón Restaurar y de esa manera confirmar. Así que bien, como ahora todos los enlaces relacionados te invito a que valores con un gran like, a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y recuerda eso sí compartir este video con tus amigos o con personas que les pueda interesar. Eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima.